Ya lo sé, the money never changes me, and these bitches wanna fuck with me Ya lo sé, the money never changes me, and these bitches wanna fuck with me Ya lo sé, que comenzaron a envidiarme, ya lo sé, que por lo mío quieren matarme Ya lo sé, que están intentando tumbarme, ya lo sé, pero nunca voy a dejarme Ya lo sé, the money never changes me, and these bitches wanna fuck with me Ya lo sé, the money never changes me And these bitches wanna fuck with me Ya lo sé, ustedes intentan atacarme Y eso lo hacen porque a mí no pueden llegarme Quieren ver caer, pero primero voy a pararme No voy a correr y va a quitarme lo que es mío Tienen que matarme, balas van a tener que mandarme Pero lastimosamente tengo mi chaleco Así que no van a poder borrame Pero ahora ya me llaman los que antes prefirieron ignorarme Ya lo sé, bitches bitches calling me And these bitches never changes me Ya lo sé, the money never changes me And these bitches wanna fuck with me Ya lo sé, pero veo tantos falsos que no sé qué hacer Y tantas nalgas que me van a enloquecer Y brindamos por la paga de dinero Que van a crecer, ya lo sé Just call me to my fucking telephone Because they're party in my house Bitches Disney prom, them everyone smoke When my nigga crazy for the cocaine Hitting they nose, gaster one money no love And I know, gaster one money no love That I know, that I know You know my friend Soy el loco que cobia a los intrigosos de rehén Y les disparo en la cabeza con una mantén Traicioneros que la cagan y huyen pa' que no los maten Dicen que dan balas pero solo con armas de mate Corren en la guerra como pera porque son gaster de papel A como descubrimos un chivato lo matamos de una vez para que no se nos escape Digo encestando letras en la pista como bueno el aro enceta los balones el número ocho cobi Y en mi barrio muere gente pero no es por 19 cobi Porque si falla te damos tantos balazos que de una queda inmóvil Y llamamos a tu mamá pa' que recoja tus sesos desde un teléfono móvil Ya lo sé, the money never changin' me And the bitches wanna fuck with me Ya lo sé, the money never changin' me And the bitches wanna fuck with me Ya lo sé, que comenzaron a envidiarme Ya lo sé, que por dos mios quieren matarme Ya lo sé, que están intentando tumbarme Ya lo sé, pero nunca voy a dejarme Ya lo sé Ya lo sé que Ya lo sé Yo 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 Yo